La titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos en Contra de la Libertad de Expresión, Laura Angélica Borbolla Moreno, compareció ante la Primera Comisión de la Comisión Permanente. Ahí, la funcionaria informó a los legisladores que desde 2006 se cuenta con un registro de 67 homicidios y 14 periodistas desaparecidos, y que se han abierto 288 investigaciones, con independencia de las que se han iniciado en las delegaciones estatales de la PGR. Además, destacó que de septiembre de 2010 a julio de este año se consignaron 31 averiguaciones previas y se ejerció acción penal en contra de 74 probables responsables por abuso de autoridad, amenazas, lesiones, daños en propiedad ajena, homicidios y tentativa de homicidio. Por su parte, los legisladores cuestionaron el trabajo de la Fiscalía, pues a pesar del apoyo prestado por el Congreso, no hay una sola sentencia que castigue los abusos en contra de los comunicadores. Finalmente, la Segunda Comisión acordó expresar su apoyo a la adopción del Tratado Internacional para Regular el Comercio Global de Armas, ya que en el mundo circulan 650 millones de armas pequeñas, y de que cada año se fabrican 16 mil millones de municiones, es decir, más de dos balas por cada ser humano. Coordinación de Comunicación Social Senado de la República